Hola mis hermosos seres de luz, vamos a continuar con este curso de hierbas mágicas, tan esperado, tan comentado, con tanto interés de iniciarlo, porque creo que las hierbas tienen un efecto muy importante en el mundo energético, espiritual y físico de nosotros, tanto de la sanación en el mundo físico, como de la sanación en el mundo espiritual. Pero antes de iniciar el curso de hierbas mágicas, les había comentado que vamos a hablar un poco de lo que son los seres elementales, vamos a tener tres clases relacionadas a los seres elementales, porque los seres elementales tienen un factor y una conexión con el mundo mágico de las hierbas, ya que son ellos los encargados de darle la magia a las plantas, a las hierbas o a los árboles, a todo lo relacionado con la naturaleza. Entonces vamos a iniciar este nuevo curso, bienvenidos sean todos ustedes, gracias por seguirme en el Facebook, en Metafísica y el Poder de la Energía, en llamada cuando te introduces Escuela de Metafísica. Gracias también a todos mis seguidores de YouTube, de nuestro canal de YouTube llamado Angiología y Metafísica con Vanessa Ohm, gracias y sean bienvenidos todos. Espero que puedan aprender mucho en este nuevo curso que vamos a iniciar. Para mí es un placer y un gusto seguir con ustedes, es un placer seguir enseñando, seguirles ayudando y seguir compartiendo todo este conocimiento tan extenso que tenemos y que lo vamos a compartir de una manera desinteresada y sobre todo muy feliz y con mucha energía para que ustedes aprendan. Y lo primero como les había comentado vamos a hablar sobre relacionado a lo que son los seres elementales. Me imagino que muchos de ustedes ya han de tener un conocimiento sobre los seres elementales, tal vez algunos de ustedes es algo nuevo, pero vamos a dar un breve repaso de lo que es ese mundo, ese mundo mágico de la naturaleza, ese mundo a veces escondido, ese mundo a veces secreto. ¿Por qué razón? Porque muchas veces no está, es un conocimiento que no está muy extenso, se sabe de él, se habla de él, hay especialistas sobre ese tema, pero en realidad es un tema muy protegido, muy protegido porque son seres muy especiales que una negociación que ellos hicieron con los humanos hace muchísimos años es que nosotros como humanos teníamos que respetarles a ellos ese mundo y esa es la forma que ellos también nos iban a respetar la nuestra. Bueno pues vamos a dar inicio a esta nueva clase, un beso, un abrazo, un saludo para todos mis bendiciones y espero que puedan aprender mucho, espero que lo disfruten y sobre todo que entiendan y lo practiquen porque recuerden si no lo practicamos no tenemos experiencia y si no tenemos experiencia pues no hay resultados, hermosos seres de luz como siempre les digo. Bueno vamos a hablar un poco sobre lo que son los seres elementales, sabemos que también se conoce como el reino de los seres elementales. ¿Por qué el reino de los seres elementales? porque es un reino como un mundo maravilloso donde existe la magia, donde existe todo lo relacionado con la energía, con la sanación, con los milagros, pero también hay que tenemos que ser conscientes también de esto que son seres muy especiales, son seres que no les gusta que sean vistos, son seres que son muy a veces, algunos son muy celosos, otros son muy cariñosos, son muy sociables pero que no tienden a compartirse ni a relacionarse con nosotros los humanos. ¿Ok? En este reino de los seres elementales se divide en cuatro, el primer elemento, el elemento agua y en él se integran la sirena, las ondinas y las nereidas. En el mundo o en el reino de las aguas o el elemento de la agua o la división de la agua, de esa parte la número uno, son seres que van muy relacionadas a la magia de los lagos, de la agua, de los ríos, todo lo que es relacionado con lo natural pero que pertenezca al agua está con la sirena, las ondinas y las nereidas, con esos seres son los que se encargan de la magia de ese elemento. En el caso del fuego son las salamandras y los dragones, cuando utilizas velas, cuando vas a hacer fogatas, los volcanes, todo donde va relacionado el fuego, el elemento fuego, están encargados los seres elementales de las salamandras y los dragones. Ellos manejan la energía y manejan la magia de ese elemento. En el caso del elemento aire son los silfos, estos seres son muy parecidos a las hadas o tienen alitas y se encargan mucho de las flores, de las plantas, también se encargan mucho de las estaciones del año, así que en esos son los silfos que también yo les integro a las hadas, aunque las hadas también, pues se podrían clasificar en los cuatro, pero yo en mi experiencia en lo particular, yo las integro en el elemento aire, porque son las que vuelan, son las que cambian energía de un lado a otro, se lleva la magia de una flor para intercambiarla a otro lado, entonces ahí es donde vamos a trabajar un poco más con el elemento aire. También tenemos el elemento tierra, es donde están los gnomos, los duendes y los trolls. Estos duendes son los que se encargan también de los tesoros de la tierra, las minas, tienen toda la energía y toda la magia de lo que son las joyas, las piedras preciosas, los cuarzos, toda esa energía relacionada a lo que son las piedras, todos los tesoros que tiene la tierra. Ahí están los gnomos, los trolls y los duendes. Hay muchos, muchos historias, muchos cuentos relacionados con los duendes, pero hay que estar muy seguros y hay que tener mucho conocimiento que no hay que juntarlos. La energía de los duendes es una, la energía de los trolls es otra y la energía de los gnomos es otra. Así que los duendes son los encargados de la magia, son más juguetones, son más, tienen mucho la energía de los vicios como es la tomada de cerveza, los juegos de cartas, todo lo que va relacionado a los juegos de azar, hay mucho a los duendes. En el caso de los gnomos, los gnomos son más trabajadores, son más estudiosos, tienen mucho más conocimiento de los secretos de la tierra, tienen muchísima sabiduría. Con ellos son los que están los grandes tesoros, son los que cuidan los tesoros de la tierra, son los que cuidan las joyas, son muy celosos, no les gusta compartir nada. Se les ha visto muy pocas veces, ya que no se tienden a relacionar en absoluto con los humanos. Se les han visto, pero en situaciones, en espacios de tiempo muy cortos. Así que no se, no ha habido oportunidad de tomar fotos ni nada de eso porque son muy rápidos. Y aparte de que son muy rápidos, son muy pequeños y como utilizan y tienen mucha magia, tienden a desaparecer o tienden a transformarse en objetos. Así que, y también tienden a vivir en lugares muy lejanos porque no les gusta, como les comento desde el principio, relacionarse con el humano. En el caso de los trozos, los trozos son a veces un poquito más agresivos, pero siguen siendo seres elementales de la naturaleza, ya que ellos defienden a capa y espada los cuatro elementos de la naturaleza. Es muy importante que sepan esto porque cuando utilizamos la magia de las hierbas, las magias de las hierbas no solamente se utilizan, por ejemplo, en el elemento tierra que se usaría plantándola y hacer un ritual para activar la energía de la planta o ya sea si la utilizamos en incienso que se haría con la hierba, utilizando el incienso con la hierba que se la puedes quemar ya sea sola o puedes utilizar el incienso con la esencia de esa hierba y se utilizaría la energía del aire. En el caso de la energía del fuego, las utilizaríamos al preparar velas o preparar estos saumerios, aunque el saumerio también va con el incienso, así que se utilizan los dos elementos, aire y fuego. En el caso del agua, de la energía del agua en las plantas se utiliza, por ejemplo, en el caso de los riegos, de los lavados de piso, de los baños, de la limpieza energética, de los sprays, entonces se utiliza la energía del agua. En el tema de la magia de las hierbas, pues es muy importante saber que lo estamos diciendo el mismo tema, la magia de las hierbas. La magia, vamos a trabajar mucho con los seres elementales para activar al principio la magia de ellas y para después obtener los resultados que estamos buscando. Pero para iniciar, como les comentaba, es muy importante que sepamos los cuatro elementos y quién los rige, quién se encarga de la magia de esos elementos para poder activar la magia de las hierbas, porque la hierba es naturaleza pura. Seres elementales a cargo de ellos al 100%. Tú puedes sanar una planta por medio de las hadas, porque las hadas son las encargadas, así como nosotros tenemos nuestros ángeles custodios, nuestros ángeles guardianes, las plantas, la naturaleza también tienen los seres elementales que se encargan de cuidarlos y cuidarlas a ellas o a ellos y son los árboles. Así que es muy importante que sepas que también ellas tienen sus cuidadores al igual que nosotros. Y también es importante saber que se les tiene que pedir permiso a ellos antes de obtener la hierba. ¿Por qué razón? Porque les pertenecen a ellos y nosotros tenemos que estar seguros de que la planta nos va a entregar al 100% la energía, la magia, la vibración, para que cuando nosotros la vayamos a usar, el ser elemental haya estado de acuerdo y nos proporcione la energía de la planta que nosotros vamos a necesitar. Así que es bien importante que sepas esto. ¿Por qué también es importante saber los cuatro elementos si quieren los rigen? Porque lo comentaba al principio, al momento de utilizar la hierba tienes que saber tú cuál de los cuatro elementos vas a utilizar esa hierba para poder activar la energía mágica de la hierba de acuerdo al elemento que vas a usar. Te lo vuelvo y te lo repito, vamos a hacer un breve repaso por si acaso no quedó muy bien explicado lo que les comenté al principio. Que les comentaba que si van a hacer baños, aguas, sprays, riegos, lavados, elemento agua y se utiliza la energía y la magia. ¿Qué lo activas? Son las sirenas, las ondinas y las nereidas. Traer agua de un río, traer agua de un lago, es importante pedirle permiso a las sirenas, a las nereidas y a las ondinas. Es muy importante que no lo hagan, no vas a agarrar el agua y la voy a hacer porque voy a hacer este ritual, voy a activar la magia para la hierba de tal. No, no. Es muy importante que lo hagas pidiéndole permiso a ese ser elemental porque si no estarías tomándolo sin permiso. Estarías agarrando también mal karma, aunque no lo creas. ¿Por qué razón? Porque todos tienen un dueño, todos estamos dominados o pertenecemos al cuidado de alguien. Nada ni nadie en este mundo ni en esta tierra está solo. Nosotros con nuestros ángeles, guardianes y custodios, las plantas y el reino de la naturaleza, el reino animal por los seres elementales de la naturaleza, divididos en los cuatro elementos que predominan. ¿Ok? Así que es muy importante que tomen nota en su cuaderno y escriban lo que estamos aprendiendo aquí para que el momento que vayamos a activar la planta en alguna cosa que la vamos a usar, sepan ustedes a quién le van a pedir permiso y bajo qué elementos se van a regir. ¿Ok? También es muy importante, como les dije, en el caso de la tierra, cuando se va a plantar o ustedes van a tomar tierra para plantar la planta o van a hacer un hoyo en la tierra porque van a poner cierta planta medicinal o planta mágica o planta de protección, ahí vamos a pedir permiso a los gnomos, duendes y trolls. ¿Ok? Ya sea cualquiera que ustedes se sientan de corazón, a él siento yo que es el que está encargado de esta parte de esta tierra, entonces vamos a pedir permiso para que ese ser elemental nos dé la bendición, nos dé el permiso de poder plantar esa tierra, plantar esa planta en esa tierra. Perdón, así que es muy importante que sepan esto. Este mundo es muy extenso, como se los comentaba, es muy extenso, todo lo que es el mundo de las hierbas mágicas, el mundo de los seres elementales es extenso, no hay, no, lo que pasa es que no hay mucha información escrita porque la mayoría de los encargados de los seres elementales que han tenido contacto, que han sido contados, una de las condiciones que dicen yo te cuento todo pero tú no lo vayas a decir o no lo quiero que lo reveles, ¿por qué razón? Porque es el trato que estamos haciendo, así que es extenso pero en información da del libro si eso es corto, así que no les voy a adentrar mucho porque hay muchas cosas que ellos no autorizan que tú digas, al menos que ellos te den el permiso, pero como esta información que yo les estoy dando está la mayoría, de la mayoría de las personas que trabajan en la magia de las hierbas lo saben que es importante conocer quién predomina y quién manda y quién se encarga de cada elemento para poder que la magia de las plantas funcione. Ok, estamos claros en eso porque van a decir, bueno maestra pero que tienen que ver estos cuatro elementos con el mundo de las plantas, bueno ya se los explique al principio, la otra cosa es que hay plantas que son de agua, hay plantas que no necesariamente tienen que estar en la tierra, están en el elemento agua, que flotan y ellas mantienen vivas ahí, como también están las plantas de la tierra, hay plantas también que no pues del fuego y del aire no, pero pues se necesita también para activar la magia, si vamos a hacer un ritual o vamos a hacer una sanación con cierta planta donde se va a ocupar ese elemento, así que es importante saberlo y que sepan que lo predomina, a quien le vamos a pedir el permiso en el momento de utilizar esa planta y con el elemento que va a hacer, para que los resultados sean más efectivos, no estemos violando la ley del libre abedrío de la naturaleza de los seres elementales y no estemos agarrando mal karma, porque como somos humanos y a veces no tenemos conocimiento a arrancar esta mata de aquí, que fui a tal casa y me robó esta planta, que la vecina me dio una planta para que la pusiera, pero donde esta el permiso, donde esta el permiso que tenemos que adquirir para que la planta nos de la magia, no que traje esa planta y se me seco, la planta puede secar por muchas razones, la primera porque no pediste permiso y la segunda porque debe tener una energía tremenda o en la casa o que alguien te la trajo, así que para evitar y que la planta sea bien fuerte, bien resistente y tenga bien protegida su aura la planta, bien importante pedir el permiso de acuerdo al elemento que pertenezca y en el bombillo y en que lugar la estas, la estas agarrando, porque si estas agarrando una planta que esta cerca de un lago pero esta enterrada en la tierra, vamos a pedirle permiso a las sondinas, a las nereidas, a las sirenas, también le vamos a pedir permiso a las hadas, a los hijos y a los gnomos, a los tres de una vez por si acaso, porque así nos evitamos de que fue uno y no fue el otro y así no, así le pedimos permiso parejo, no hay problema adecuado, ok, tu corazón, tienes que activar mucho tu energía de tu corazón porque es la que te va a decir, si te doy el permiso, no te doy el permiso, si tienes duda de como, pues hay que sacar el péndulo hermoso seres de luz, si o no, a ver si nos dio el permiso, si no, mejor ni la arranquen y déjenla ahí, ni la vayan a mover porque después ustedes echan el karma de que por quererla, quererla obtener y quererla agarrar a prácticamente la fuerza, si no te dio el permiso, se seca la planta y carmita para ti, karma malo para ti, por que razón, porque pues como les comento, hay que pedir permiso, hay que saber a quien le vamos a pedir el permiso para que la planta tenga la energía que nosotros vamos a utilizar y a necesitar al momento de hacer lo que vamos a hacer, ya sea como les digo, ya sea si es para sanar, para spray, para somerio, para lavado, para una vela preparada, para un incienso, las plantas son fundamentales, pero antes de las plantas no nos vamos a brincar al ser que las cuida, a sus custodios, ok mis hermosos seres de luz, hayan tomado nota de los cuatro elementos, si quienes predominan, quienes los mandan, perdón, quienes mandan a estos elementos y a quien le vamos a pedir permiso, pero porque siempre tenemos, habemos siempre algunos seres de luz que aprendemos un poquito más lento, pero pues no hay problema, aquí está su maestra, yo con mucho gusto les explico y trato de ser lo más clara, más precisa y lo más entendible para que ustedes puedan aprender y conozcan mucho sobre lo que es las plantas, ok. Avalamos elemento agua, nereidas, ondinas y sirenas, elemento fuego, salamandras, dragones, elemento aire, los silfos o las habas, elemento tierra, gnomo, duendes y troll, ok. Estamos claros en eso, cuatro elementos, cuatro diferentes, se podría decir ramas que mandan las hierbas mágicas, por qué razón, por lo que decimos para activar la energía de ellos, aunque para mí las plantas están muy relacionadas a lo que es el aire y la tierra, muchos dicen que el agua, porque sin el agua no viven, es correcto, pero las que más los cuidan a las plantas, vienen siendo las habas del aire y la tierra, los duendes o gnomos, que son los que mantienen viviendo los árboles o las plantas, ok mis hermosos, entendido sobre lo que es esto, así que vamos a continuar con el siguiente paso que es saber en qué momento vamos a utilizar el elemento agua, en qué momento el fuego, el aire y la tierra, ok. Bueno mis hermosos seres de luz, espero hayan comprendido, hayan entendido un poquito de lo que es este mundo de los seres elementales, el reino natural de las plantas, espero, yo creo que si lo entendieron muy bien, creo, traté de hacerlo más explícita de una forma sencilla para que ustedes lo puedan aprender y puedan entender en qué momento se utiliza la energía de cada uno y en qué momento le vamos a pedir permiso a cada elemento de este encargado de los seres elementales. Bueno mis hermosos seres de luz, se despide de usted su maestra de angiología y metafísica, Vanessa Ohm, los espero en la siguiente clase y no olviden tomar sus notas, practicar, participa y sobre todo ayudar a tus compañeros. Hasta luego, que tengan un excelente día y una excelente noche. Bye.